¡Conequito, mami! ¡Conequito! ¡Que se puede, que se puede! ¡Báilale, mi amor! ¡Báilale, mi amor! ¡Báilale, mi amor! ¡Báilale, mi amor! Oiga, qué guapa usted. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todavía te dicen Emma o Madeleine? Eh, de los dos. Para mí es difícil decirte Madeleine, aunque ya te conocía como... Madeleine. 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 Oye, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Ya un poquito tarde, pero aquí estamos. Pues ya nochecita. Hola, mi señorita. No, y de aquí nos vamos al baile de la fe ahorita ya con la banda MS. ¿Quién va a estar? El baile norteño. Ah, ¿cómo no? Por supuesto, voy para allá ahorita. ¿Qué banda, mi señorita? Oiga. Mira cómo se ve, Hugo. Se le ve un poquito triste. Se la pasa muy triste la muchacha. No, estoy feliz. Todos sabemos ya lo que te pasa. ¿Tú qué? ¿Te huele la boca? Huele a sudor. Huele a sudor. ¡Épale! Está barriando, está barriando. ¿Qué comiste, mi señorita? Se está barriando, se está barriando, Hugo. No le saques la conversación. Sí, ya sé, ya sé. ¿Lloraste o qué? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? No. ¿Todo bien con el ninja? Todo bien. ¿Está hinchadita? ¿Segura? Pero a los cachetes. Trae, mira, voltea la cámara, por favor, Emma o Maydeline. Trae los ojitos hinchados. Se te ve un poquito irritado. ¿Cómo y los? No tengo nada. Trae papujado el párpado y trae el maquillaje corrido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Vamos a darle todos un abrazo grupal. Vamos a darle un abrazo, un abrazo grupal. Te vemos, te vemos triste, te vemos, te vemos triste. Ese fui yo. Siento, sentí un celular. Tépale. Soy yo, chuchi. Es energía, mira. Es positivismo. Es energía, es energía. Vamos a pasar energía. Eh, ya, ya, ya. Ahora siento algo. Tépale. Siento extraño. Es el cariño el que siento. Ah, perfecto. Es el velcro, es el velcro. Te sentiste mejor, ¿verdad? Mira, ya sonrió. Oye, voy a cantar lo que viene siendo la canción de... Ya sonrió, mira, ya. Pero todavía no te pregunto, ¿cuál vas a cantar? ¿Cómo se sordió, eh? Chuchis, otro. Mira, ya está sonriendo. Otro abrazo. Otro abrazo, sí, otro abrazo. Ya me emocioné, ya me emocioné. No, no, no. No, 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 chuchito. ¿Quién la quiere? Te pones bien contenta. Siento así varias cositas. ¿Cuál vas a cantar? Cuatro. Este. ¿Cuál vas a cantar, chuchis? Soy tu mujer. Ah, qué raro. Con todos te vas. Ahora conmigo. Camarón, León. Ya, último, último. Abrazo. Otro abrazo. Soy tu mujer. ¿Estamos listos? Sentido en la espalda. Venga. Camarón. Venga. Adelante. Chele, chuchis. Báilale, mi amor. 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué le gastas de cantar? ¿Qué pasó? ¿Qué le gastas de cantar, Cecil? ¿Qué te acordaste? Mira, no te queremos ver así. ¿Qué le hiciste a tu animal? ¿Qué le hiciste? A ver, ¿qué pasa? ¿Te acordaste de Chavana? No. A ver, déjenla que hable, por favor. ¿Qué pasó? Nada. Cuéntanos. ¿Por qué le gastas de seguir atado en el Twitter? Cuéntanos, mira. Cuéntanos. ¿Por qué no se sabía la letra? El público seguramente... No, no, puedo cantar. ¿Quieres saber qué pasa? ¿Por qué no? Nada más me da la espalda. Es que no me sabía la letra. ¿Y por eso lloras? ¿Por eso lloras? Ya. ¿En este momento? No, pero bueno, canto otro día. ¿Te la sabes? ¿La quieres cantar? Sí, otra vez, chichis. ¿O quieres gimnosis? No, no quiero. Bueno, un abrazo. Un abrazo. ¡Ay, chiqui! Ya te lo doy a ti, Hugo. Ya está. Gracias, gracias por hacer el intento. ¿Qué pasó? Pues dime qué pasó. No, sí voy a poder cantar. ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Venga, hace falta de Échele! 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 En mis sueños, mis horas de dormir En mis brazos, el consuelo, tus fuerzas para seguir Te daré completo en cielo, pero contigo volaré Como viento te respiro y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera, soy tu sujeta ¡Venga, hace falta de Échele! ¡Abrázala! Dormir en mis brazos El consuelo, tus fuerzas Para seguir Te daré completo El cielo, pero contigo Volaré Como viento te respiro Y sigo el aire De tu ser Te daré mi vida entera Soy tu mujer ¡Bravo! ¡Bravo!